¿Reactiva el sector de la construcción? Quiere decir que está reactivando el país. ¿Por qué? Por su inmediatez. Porque usted inmediatamente inicia la contratación de maestros, la mano de obra, calificada o no calificada, empieza a generar todo un encadenamiento productivo, el ripio, la arena, el cemento, el acero de refuerzo, los acabados. Empieza a mover todo en industria y todos en su conjunto pagamos impuestos. Y ahí la importancia de reactivar un sector de la construcción. Pero cuando las entidades nominadoras, en este caso, específico de su pregunta, el señor presidente de la república pone a una persona que no tiene el menor criterio de la parte técnica porque no quiere estigmatizar a ninguna de las profesiones, pero zapatero a tus zapatos. Si ponen a un licenciado que no tiene nada que ver con la técnica, pues los resultados son evidentes. En una época de crisis y contracción, el hecho que incluso nos obligó ya a tomar una posición a los técnicos porque nos estábamos haciendo cómplices de tantos, por decirlo menos, errores en sus apreciaciones del señor ministro Darío Herrera. Y he tenido la oportunidad de conversar unas dos veces al cabo de estos años con él. Y como persona, incluso es muy agradable, es una gran persona, capaz que en el campo del ámbito social, al señor presidente le hace mucho bien, pero en cambio de la técnica, realmente deja mucho que desear.